Fue capturado en España el exgerente del Hospital Piloto de Jamundí. Lo buscaba en sindicado de presunta comisión de delitos de corrupción. Queremos hacer inversión, vamos a construir cuatro centros de salud con normas técnicas, arquitectónicas y medioambientalmente sostenibles. Parece que ninguno de los propósitos con los que Rodolfo Arguelles llegó a la gerencia del Hospital Piloto de Jamundí se cumplieron. Hoy, cinco años después de esa declaración, el exfuncionario fue capturado en España ya que tiene orden de captura vigente por los delitos de celebración de corrupción y falsedad en documento público. El exfuncionario tenía círculo a roja de la Interpol, pues no se había presentado a las autoridades colombianas luego de que el juzgado 17 penal municipal con funciones de control de garantía lo solicitara. El ente investigador indaga la actuación de Arguelles en la firma de tres contratos suscritos en el año 2014 para la adquisición de equipos médicos que ascendieron a 310 millones de pesos y que al parecer fueron entregados de manera irregular a una empresa que solo existe en el papel, llamada BioSite Science. Según el boletín expedido por la Fiscalía General de la Nación, los organismos internacionales realizan en estos momentos los trámites pertinentes de extradición de Arguelles a Larcón, de tal forma que en Colombia quede a disposición de la Fiscalía y sea trasladado a la capital Vallecaucana para dar cumplimiento a la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.